Y las manos salen en todo, y el grito de la ciudad Y hasta juni esto dice Vete, si ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Vete, si ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Vete, si ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Vete, si ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Vete, si ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Vete, si seas tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, me gusta otro romance Vete, si seas tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, me gusta otro romance Vete, si seas tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, me gusta otro romance Vete, si seas tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, me gusta otro romance Vete, si seas tú no me gusta otro romance Vete, si seas tú no me gusta otro romance Vete, si seas tú no me gusta otro romance Vete, si seas tú no me gusta otro romance Me acompaña Tapira en la viola En el bajo, Cristian Shady en el teclado Nico Suárez en el huiro En los timbales, Danielito En la batería, Nico Flores Acá a mi derecha, Martín del Jodas Yo soy Julio, soy Julica Muchas gracias por el avance Y nos vamos Y así nos vamos Y así nos vamos con las manos Arriba hacemos palma Hacemos palma Quiero que la calde bien fuerte Esto sin duda te lo perdiste Y dice Se apagó la luz y dije Y si no pares Sube el volumen y que la buquina está Y apaga la luz Que conmigo se pare Para no tratar la luz Se dice Se apagó la luz y dije Y si no pares Sube el volumen y que la buquina está Y apaga la luz Que conmigo se... Y no bailan conmigo Adorem por el tiempo En la arena de flora caminando Igual la disco dejando Todo mi atención Lo que se perdió Lo que se perdió Motivación Se le que llama la decisión Me mira sin discípulo Porque si la sensación Comenzó la luz Que conmigo me gusta ¿Cómo? Se apagó la luz Y dije Y si no pares Sube el volumen Y que la buquina está Y apaga la luz Y luego me se pare Para no ser la luz Se dice Se apagó la luz Y dije Y no pares Sube el volumen Y que la buquina está Y apaga la luz Y luego me se pare Y ahora ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así nos vamos! ¡Y hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a las chicas Soledad por la bandera! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos pibes! ¡Agaria Montena! ¡Agaria Montena! ¡Muchas gracias! ¡Así nos vamos! ¡Esto fue el Julio! ¡Cara! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Baplausos! ¡Cara! ¡ renderedo Comen Lid prov compacto! ¡Aarriba! ¡No! ¡No!